Saludos amigos, hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Iglesia de Actualidad, como siempre dando gracias a Dios por tanta gente que nos escriben y desde ya pues enviándoles bendiciones y saludos. Saludando también a nuestro padre, ¿qué tal? Para mí es una gran alegría y un placer poder llegar a cada uno de ustedes para darle lo mejor que nosotros tenemos en este programa Iglesia de Actualidad. Darle la gracia también a todos los que nos ven a nivel internacional, gracias a Inmaculada TV y a todo ese pueblo de Atlanta, caramba, está maravilloso. Y todos los que nos ven por las redes sociales también. Claro que sí. Saludos. A todos muchos saludos. Bueno, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios que nos da vida, nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar en nuestra propia vida. Adelante, padre. Bien, el evangelio correspondiente al domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario de Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar, su vida la perderá, pero el que pierda, la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este Evangelio importante, porque el Señor nos da una pauta para que nosotros podamos seguir enfocándonos en el objetivo final, que es la salvación. Nosotros vinimos al mundo y Dios ha tenido tanto amor y tantos detalles que no nos ha querido dejar solos en este peregrinar. Ha querido enviarnos a su propio Hijo, y su Hijo nos envía el Espíritu Santo que viene del Padre por medio de Él para que nos asista y nos dé la sabiduría. Sin embargo, en este caminar, en este peregrinar, encontramos también piedra de tropiezos. Satanás nos quiere hacer tropezar porque quiere también entorpecer nuestro caminar. Y vemos que en este Evangelio el Señor anuncia su pasión. Y Pedro no entiende a qué se refiere, cómo puede pasarte nada malo a ti. Eso que no lo permita nadie. Y dice el Señor a Pedro que quítate de mi vista, Satanás, porque tú me haces tropezar. A veces nuestras acciones, nuestra forma de actuar con muchas personas, hacemos tropezar, aunque no tengamos intención directa de hacer tropezar o de no dejar que el plan de Dios se realice en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante que nos dice este Evangelio es que el que quiere venirse conmigo, asuma su cruz, tome su cruz y sígame. El Señor nos llama a seguirle. Y seguir a Cristo es dejar atrás todas aquellas cosas que nos entorpecen y todas aquellas cosas que no nos dejan crecer en el conocimiento de la verdad, en nuestra vida espiritual. Porque el que quiere ganar su vida en este mundo queriendo ser famoso, llevándose tantas cosas, llevándose de las redes sociales, de la prepotencia, de la soberbia, porque eso a veces sube el ego. Pero el Señor nos dice que para entrar a la vida eterna tenemos que humillarnos, tenemos que asumir la cruz. Y asumir la cruz es asumir las responsabilidades de cada día con amor, con entrega, con generosidad. Y sabemos que es el Señor el que camina con nosotros. ¿Qué podemos nosotros dar para ganarnos la vida? Pues nosotros luchamos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, que nuestra vida esté unida a la de Él, para que podamos perderla para el mundo, pero para ganarla, para nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que se nos pagará de acuerdo a nuestra conducta. ¿Qué le parece? Padre, eso es una maravilla. Sobre todo, sería bueno, Padre, preguntarnos, porque muchas personas pueden estar confundidas del camino de la cruz. Porque algunos podrían decir, bueno, mi cruz es, yo soy adicto, drogadicto. Y verse como que eso es un mérito, o la persona que tiene un sufrimiento o una esclavitud, pero Él la asume, Él la quiere, Él la desea. Y entonces, verse como que Dios me ha puesto este mal, es bueno identificar, Padre, que el camino de la cruz siempre va de la mano con lo bueno, con lo justo, con lo santo, con lo puro, con la verdad y con la libertad que trae el Espíritu Santo. Caramba, y cuántas cosas maravillosas. Podríamos decir, bueno, pero el mundo entonces está complicado el asunto, porque si el mismo Señor nos da tantas llamadas de atención, de que no podemos buscar el primer lugar, de que hay que ser sobrio, de que el camino de la cruz es el ideal para poder alcanzar el reino de los cielos y tener méritos. O sea, no el mérito del aplauso, que ya usted lo decía, que cuántas veces lo deseamos. El aplauso, el ser reconocidos, ser los primeros. Entonces, bueno, este Evangelio es una gran luz para trillar un camino de conversión, de arrepentimiento y de identificar y no juzgar, porque también tenemos esa mala maña, esa mala costumbre, ese vicio de juzgar el que está caminando correctamente, Padre, el que anda sobrio, el que anda con modestia. Entonces, es un estorbo. Gracias al Señor, gracias a la Iglesia que nos da este mensaje y nos da un alivio de que tenemos que seguir luchando por el camino de la salvación. Amén. Así es. Es una gran batalla, es una batalla. Es una gran batalla. Y realmente, ese complemento de esta reflexión, tanto del Padre, Cecilio, como de nuestro querido hermano Juan, Juan Cepeda, me lleva a mí, pues, a analizar de que en ese camino, no hay otro, o sea, no hay otro camino que uno pueda llevar para cumplir la voluntad de Jesús, porque eso fue lo que siempre Jesús, nuestro Señor, quiso que se cumpliera o más bien encaminar al Padre, como Él bien lo decía en las Santas Escrituras. No hay otro camino, hermanos, que no sea el camino de buscar siempre, como decía Felo, esa santidad, de ser siempre diferente, de que no importa que nosotros seamos diferentes en el sentido de que le molestamos hasta en nuestros trabajos, por ejemplo, donde quiera que estemos, si nosotros hacemos la cosa correctamente, si hay otro que no la quiera hacer correcta, pues eso le va a molestar. Entonces, realmente, el único camino que nos va a llevar a que podamos crecer espiritualmente, porque, como lo dice, señores, la Santa Escritura, ¿de qué le sirve, señores, al hombre, ganar el mundo entero si no le... ¿de qué le sirve al mundo entero? Si pierde, exactamente, si pierde a Jesús. Si pierde lo más importante, que sabemos que, como dicen las Escrituras, es el único camino, la única verdad, la única vida y en abundancia es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada día con esta palabra debemos nosotros reflexionar, hermanos, y nosotros encaminarnos, tratar de también encarrilar, como a veces decimos esa palabra, a otros y llevarlo al camino que de verdad nos va a llevar, que no importa que sea estrecho, que sea difícil, pero sabemos que si cargamos cada uno con nuestras cruces, pues entonces lo estamos haciendo como a Dios le agrada. Y no hay una cosa, como decían los santos, que varios de ellos lo decían, esta figura de nuestra iglesia, que cuando se hace la voluntad de Dios, entonces estamos en santidad, hacemos de verdad nuestra vida santa. Muy importante, Padre. Y realmente Jesús nos invita a caminar con Él, ¿verdad? Vengan conmigo. Y Él nos hace discípulos. Y para que nosotros podamos cumplir con la misión de bautizados y bautizadas, que es la de dar a conocer el reino de Dios, tenemos que configurarnos con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Configurarse con Cristo es asumir la forma de Cristo, Cristo es hacerse discípulo suyo. Él nos enseña. Él nos muestra el camino. Y no siempre el camino que Jesús nos muestra es un camino de nebulosa, porque hay que asumir la cruz. Y a veces hay cosas que nos pasan y a veces parecemos como derrotados, como si fuéramos derrotados. El camino de Cristo es un camino de dificultad. Pero ese camino de dificultad es el que nos lleva a la vida, porque el camino de la puerta ancha, todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere hacer y deshacer y ganarse de fama y ganarse de la victoria, dinero y hacer tantos malabares en este mundo, pero al final usted arruina su vida, su alma. Entonces, ¿de qué le sirve tanto afanarse para al final terminar fracasado? Quien camina con la persona de Jesucristo terminará con éxito, aunque muchas veces tengamos que enfrentar esas cruces como el dolor, el sufrimiento, alguna pérdida irreparable de algún ser querido. A veces nos toca a nosotros mismos quizás en un accidente. Entonces, asumir todas las situaciones que tenemos con alegría y seguir a Cristo, que Él es el camino que nos conduce al Padre. Padre, ¿y cómo uno, amén, cómo uno en la misión que le toca dentro de la iglesia, la misión en la familia, en la sociedad, cómo uno puede conjugar eso de negarse? Porque tanto en la familia como en la sociedad y como en todo ámbito, siempre buscamos salvarnos nosotros mismos. Yo asocio esa pregunta que tú haces con el tema de la pereza. Excelente, sí, sí. El tema de la pereza. Cuando uno se va a levantar por la mañana y tiene que trabajar y todas esas cosas, ¿qué es lo que te dice el cuerpo? Quédate ahí acostado. Claro. Quédate ahí acostado. Y entonces no te enderece. Y tú puedes seguir más tiempo y entonces incumples con tus responsabilidades de llevar a los muchachos a la escuela, de asumir con alegría. Es renunciar a la pereza, negarse a uno mismo, que no siempre es darle todo el gusto al cuerpo. Exacto. Porque es eso. Negarse a sí mismo no significa mutilarme ni suicidarme, sino hacer aquellas cosas que el cuerpo te pide, pero que en tu razón ve que no te conviene. Y lo más importante, que eso cuando uno cumple con eso, padre, uno ve todos los beneficios, porque entonces uno es el que se beneficia cuando usted puede llegar a tiempo al trabajo, cuando puede llevar a los muchachos a la escuela a tiempo. Exacto. Porque es que, señores, tenemos que tratar de organizar nuestra vida en todos los sentidos. El cuerpo me pide darme gusto. Claro. Desmedido, comer. Francachela y todas esas cosas. Exacto. Y gastar todo lo que tú quieras, todas esas cosas que son tan fáciles y que dan placer al cuerpo, no son buenos para la vida y para la vida espiritual. Así mismo. Qué interesante. Muy interesante. Padre, esto es un tema para un retiro. Para seguirlo abordando, ¿verdad? Tanto interior, tanto comunitario, hacer un retiro y evaluar cómo va nuestra vida espiritual, cómo va nuestra vida de fe. Así mismo, señores. Sí, de verdad que la palabra de Dios nos cala muy, pero muy profundo, pero ya tenemos que pasar al otro bloque. No se pierda usted el segundo bloque, que ya se aproxima. Y gracias por su sintonía. Pasamos al segundo bloque. Pasamos al segundo bloque. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A los 20 años recibió el bautismo. Esta decisión provocó incomprensiones y amenazas entre los suyos, por lo que tuvo que refugiarse en la región de los Mohicanos en una misión de los padres jesuitas. Todos estos acontecimientos suscitaron en Catalina un gran amor por la cruz, que es a su vez el signo definitivo del amor de Cristo por todos nosotros. En la comunidad ella se distinguió por su vida de oración y de servicio humilde y constante. Enseñaba a los niños a rezar, cuidaba a los enfermos, a los ancianos. En definitiva, supo dar testimonio del Evangelio, viviéndolo cotidiano con fidelidad y sencillez. Que también nosotros sepamos vivir lo ordinario de manera extraordinaria, pidiendo la gracia de ser, como esta joven santa, verdaderos seguidores de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana por la tarde partiré hacia el continente asiático para visitar a los hermanos y hermanas de Mongolia. Les pido que me acompañen en este viaje de consolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, como pudieron apreciar en el video, el Papa enfoca, todavía seguimos con el celo por la evangelización. Y trae a colación un alma generosa, un alma santa, Santa Catalina Tecahuita, la primera santa de los Estados Unidos. Norteamericana. Norteamericana. Sí, norteamericana. Mujer. Mujer. Muy joven, murió a los 24 años. 24 años. Y ciertamente, y también bautizada ya a los 20 años. Y miren, señores, qué bueno que el Papa hace relucir figuras así que no son tan conocidas, pero que con su vida heroica de silencio, de amor por los pobres, por los enfermos, una vez más nos confirma ese celo, ese amor por Cristo que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. ¿Qué usted dice, Padre? No, no, este, siempre la iglesia nos ayuda a seguir avanzando en la fe y a lo largo de la historia de salvación nos presenta como nuestros hermanos mayores. Así es. La vida de santidad, ese es el tema, pero sobre todo a los santos que hicieron de su propia vida una vida en Cristo. Vivieron en Cristo, vivieron en Cristo y la iglesia hoy los reconoce como hermanos mayores. Este, Santa Catarina, este, Tecahuita, ¿verdad?, que escogió su nombre en honor a Santa Catalina de Siena, ¿verdad?, que fue en honor a ella que escogió este nombre. Y una niña que apenas de 24 años terminó su vida. Este, ella entregó su vida y fue también objeto de una enfermedad, ¿cómo se llama? En ese tiempo, era como la viruela. La viruela. La viruela. De hecho, algunos hermanos suyos murieron. Murieron, sí. Y ella escapó de la muerte, pero no duró mucho. Así es. Pero, sobre todo, Santa Catarina se destaca por una vida de amor y de entrega a Cristo Jesús. Ese amor y esa capacidad también de enseñar, de dar a conocer el amor de Dios, es lo que se destaca. Entonces, los santos debemos tener mucha emoción por la vida de santidad, porque la iglesia nos lo presenta a nosotros como modelos a seguir. Y podríamos quizás hasta decir, bueno, el único modelo es Cristo. Bueno, Cristo es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. Pero imitar a Cristo es posible cuando Él mismo nos capacita. Pero qué bueno es saber que además de Cristo, hay personas como tú y como yo, que fueron capaces de vivir una vida abnegada en su propia vida, en su situación de cada día. Y pudieron agradar a Dios. Y hoy la iglesia los reconoce como santos y santas. Y el Papa resalta a Santa Catarina Tecahuita como esta primera santa norteamericana que ha llegado a los altares, beatificada por el Santo Padre Juan Pablo II, que también hoy lo recordamos como santo y como un modelo de seguir un papado siempre frutífero, lleno de vida. Por eso no conocía yo de la vida de Santa Catalina, de Tecahuita. Pero qué bueno que cada día aparece una figura que la iglesia nos la va mostrando y que nosotros también tenemos que aprender de ellos e imitarle en la virtud del verdadero seguimiento a Cristo. Amén. Es verdad que uno se queda, es impresionante la vida de los santos. Ella también pues con ese amor tan grande, ella pues era una de las que adoraba mucho y amaba mucho la cruz. O sea, ella se identificaba con adorar, amar a la cruz. Y también obviamente con ese amor, como ya ustedes lo han expresado, a Cristo Jesús, que eso era el significado más grande de la cruz. Y también pues pudimos ver cómo el Papa hablaba de cómo ella se dedicaba con los enfermos, cómo ella trabajaba con esa pasión a trabajar por los enfermos. Por eso que siempre nosotros hemos dicho aquí, señores, lo importante que es nosotros conocer la vida de los santos, porque nos ayuda a nosotros mismos. A veces hay cosas que los santos hacían y que uno lo lee y lo aprende y uno puede practicarlo. Y podemos nosotros también tener esas virtudes. ¿Por qué no? Porque si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Así es que esa gran santa, como ya dicen ustedes, la primera norteamericana, de verdad que no, tampoco no la conocía yo. Y qué bueno que el Papa pues la expuso en esta conferencia. Pues esta nativa de Norteamérica, estamos hablando, padre, por el 1600, por ahí. 1600 y tanto, siglo XVII. Entonces, miren qué elemento importante. Enseñaba a rezar a los niños. Hoy se ha perdido mucho de ocuparnos de los niños. Y muchas veces la parroquia, padre, es un dolor de cabeza. Ustedes saben que fue parroquia. Conseguir catequistas, esto es todo una odisea. Y enseñar a rezar a los niños, cuidaba a los enfermos y a los ancianos. Lo que este mundo hoy en día más desprecian, los niños que ya hoy en día se le están incentivando a tantas cosas que dañan su integridad, su imagen. Y cómo está esta jovencita, niña, una niña, podemos decir. ¿Cuántas veces escuchamos personas? Quiero ser millonario para hacer el bien. Quiero hablar bien. Quiero tener esto. Y, padre, el lenguaje del amor no se expresa muchas veces con palabras. O sea, que no se necesitan ni siquiera palabras para expresar el bien. Porque cuidar a un enfermo, padre. Atenderlo, bañarlo, dar una caricia, visitar. O sea, no se necesita dinero. Se necesita voluntad. Abrir el corazón. Y yo quiero hacer una conexión con eso que tú haces. Porque tú entraste a hablar de Santa Teresa de Lisier, implícitamente. Ay, santísimo. Porque cuando tú hablas del amor, cuando tú hablas del amor, Santa Teresa de Lisier, que de hecho murió a la misma edad, 24 años, la patrona universal de las misiones, ella decía, en medio del mundo yo soy el amor. Entonces tú dices, yo quiero hacer, yo quiero dar. Es lo que tú das hoy. Si tú no eres capaz de dar lo que tienes desde ahora, cuando tengas más, vas a ir igual y te va a llenar de ambición. Entonces, dar de lo que tengo hoy. Amar, pero hoy, no después. Entonces, me recuerdo de eso. Padre, y muchas veces, digo, hermana, y muchas veces, personas que se quedan en la muerte de la mamá, del papá, del familiar, del duelo, y viven toda su vida de duelo, no hacen nada por ellos y no hacen nada por los demás. Además, esta jovencita salió de sí, no se puso a llorar toda su vida. Al contrario, se empoderó del amor que existía en su corazón, que era Jesús. Y vamos a repartir lo que tengo. Sí, sí. Qué lindo, de verdad, que cuando el amor de nuestro Señor de Cristo, de verdad, llega a la persona, no hay excusa de que usted no pueda hacer, de que usted no pueda ayudar, aportar a las personas. Esta fue una gran maestra en ese siglo XVII, una gran maestra de la iglesia. ¿Por qué? Porque enseñó e instruyó a los niños al camino, lo encaminó, lo que estábamos hablando ahorita en el Evangelio. Yo creo que necesitamos muchas santas en este Días y Santos, como estas grandes figuras de nuestra iglesia. Vimos cómo ella quedó huélfana, pequeñita, de cuatro años, ¿verdad? Cuatro años. Pero a ella no le importó. Ella lo que quiso fue realmente hacer el bien para que llegara a los demás. Y eso se nota de una manera, señores, cuando una persona elige amar y ser amado por ese Jesús, que siempre nos va a amar sin medidas, como decía San Agustín, ¿verdad? La medida del amor es, ¿cómo era que decía San Agustín? Amar sin medidas. Amar sin medidas. Amar sin medidas. Eso se va a notar y las cosas, las huellas van a quedar ahí, porque vemos cómo esta gran santa fue una gran catequista en ese tiempo. Maravilloso. Y este Lucita Añanfelo y nuestro querido público que nos ve, el tema de la santidad no es solamente un recordar a Santa Catalina, es un tema que también compete a tu vida. Amén. Tú puedes ser santo. Tú puedes ser santa. De hecho, estamos llamados a la santidad. Y recuerda que ya estamos participando de una vida de santidad, en el mismo momento que se nos bautizó. Ahí comenzó el sello espiritual que nos santifica. Esa santidad tiene que crecer. Y hay tantos hermanos que aprovecharon el tiempo y Dios le concedió la gracia como a Santa Catarina de Tecahuita, que hoy presenta el Santo Padre. Pero esa santidad también nosotros la podemos pedir, la podemos cultivar y podemos lograrla. No necesariamente soñar con que nos canonice la iglesia, porque hay muchos santos por ahí que no están canonizados, que no están en los altares, que son tan santos como ella. Entonces, la idea no es buscar fama después de, sino que podamos hacer visible el proyecto de Dios con nuestro testimonio de vida. Vaya, amén. Qué bonito. Y ese llamado, Padre, que usted hace a la santidad, no es más que la aroma que debemos irradiar como bautizado de Jesús. Es el perfume, sí. El perfume de Jesús, regarlo por doquier. Y es el testimonio que sale así, por inercia. Natural. Pedir al Señor que nos dé esa gracia de tomar la cruz que nos ha tocado, no porque Dios quiere maltratarnos ni nada por el estilo, sino que ese camino es una oportunidad, Padre. Es una oportunidad para ser mejores, para enderezar el camino, para aprender. Es una escuela. El camino de estar en la iglesia es una escuela para nosotros y también para mostrar a los demás a un Cristo vivo. Fíjate que eso que dice, bueno, nosotros estamos conectados, porque el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Realmente, por ejemplo, queremos nosotros en este momento, de verdad que agradecemos al Papa Francisco, porque ha tomado a esta santa como para que nosotros motivemos a las personas que están en la parroquia, en las parroquias, distintas parroquias, que quizá no se siente útil, que no encuentran qué hacer. Ahí está lo de ser catequistas, señores. Necesitamos catequista, catequista en las parroquias. Y uno aprende tanto, lo que tú decías, Felo, se aprende muchísimo también. Uno, siendo catequista de los niños, son tanta la experiencia, por ejemplo, cuando yo era catequista, que qué pena que no puedo seguirlo siendo, porque tengo muchos compromisos, ¿verdad? En mi hogar, en la casa, con los trabajos y todo. Pero a mí eso me llena de alegría. Ojalá yo poder también otra vez ejercer ese apostolado tan hermoso. Le motivamos a todos. No importa que usted viva en Estados Unidos, donde usted se encuentre. Si usted puede hacerlo, ejercer ese maestro, instruir a los niños a través de ser un catequista, eso le va a ayudar mucho a usted, como su crecimiento también. Lucitaña, y no necesariamente para no ser catequista, tiene necesariamente que ir sábado tras sábado a la parroquia. Ah, ok. Sí. Instruirse, y usted puede catequizar a una persona. Claro. Así, ¿verdad? Porque usted, en virtud de su bautismo, usted está capacitado. Así. Ahora, prepárese, prepárese. Y si puedo dar mi tiempo y andar con un grupo de niños de 15, 20, qué bueno. Pero yo creo que podemos ser catequistas siempre, ¿verdad? Siempre. Porque siempre tenemos que enseñar. Recuérdese que el Papa lo hace en el marco del tema de la pasión. Por la evangelización. Entonces, evangelizar. Y tú dices que no, pero yo no te creo. Tú sí eres catequista. Ah, bueno, pues sí. Tú sí eres catequista. Y en este mismo programa, ¿cuántas personas tú le llegas? ¿Cuántas cosas han aprendido de ti? Y sigue enseñando. Estamos catequizados. Que no ven niños. Ay, Dios mío, voy a cambiar esa palabra. No ven niños enfermos, adultos, ancianos. Bueno, eso que usted dice, hace poco, yo iba al supermercado, íbamos con mi niña, y me para alguien para hacerme una pregunta de la iglesia y eso. Y ahí, pues, le dije, y de verdad que en ese momento que yo iba para el supermercado, fui catequista de esa señora. Es cierto. Y es así, queridos hermanos. Ya con abrir los labios y con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, ya catequizamos. Mostramos a un Jesús que es bueno y que nos llama a todos hacia el Padre. Así, queridos hermanos, con estas palabras, les invitamos, después de una pausa, a regresar con este su programa Iglesia de Actualidad. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta, señores. Gracias por el favor de su sintonía. Y aquí tenemos, señores, en este momento, una invitada que es muy especial para nosotros. Y como ya habíamos dicho y como decimos que lo prometido es deuda. Es deuda. Tenemos nada más y nada menos con nosotros nuestra Suandi Salas Sandoval. Salas Sandoval con nosotros. Directora Ejecutiva de Manos Solidaria, Kika. Bienvenida. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, para mí es un honor, un placer poder estar acá, dirigirme a las personas que los sintonizan desde sus hogares y poder llevar un mensaje que transmita esperanza en estos tiempos, un mensaje que transmita solidaridad, servicio a los demás, de nosotros a otros. Así mismo. Bueno, señores, de verdad que estamos muy contentas porque sabemos que nuestra querida Suandi Salas es directora, como decíamos, de esta fundación. Más bien es como una fundación Manos Solidarias, Kika. Queremos saber qué es Manos Solidarias, Kika. ¿Y cuál es su objetivo principal, mi querida? Por favor. Bueno, Manos Solidarias nació en mi comunidad, dentro de mi comunidad, porque nosotros, un grupo de mujeres, madres, hombres y mujeres comunes, vamos a decir, madres, padres, catequistas de la Iglesia Católica, entre otros, queríamos iniciar un proceso para hacer unos campamentos para niños que no teníamos, niños de escasos recursos. ¿Sabe que cuando cierran las clases hay muchos niños, entonces, que se quedan como un poco en el... Entonces, como para involucrarlo en algo que tenga que ver con valores y para poder seguir creciendo, iniciamos este campamento, este proyecto de este campamento. No teníamos recursos. Los padres tampoco tenían muchos recursos para poder pagar un campamento costoso de una semana, teniendo los niños, pudiéndole brindar un desayuno, un almuerzo, materiales y otras personas que fueran a facilitarle temas. Y salimos, entonces, a buscar esos recursos. Y, para mi sorpresa, pues, se unieron muchísimas más personas de las que esperábamos, que también, entonces... Obra de Dios. Obra de Dios, exactamente, para la gloria de Dios. Y luego, cuando lo anunciaba en la parroquia, se me acercaban. Oye, Swan, dice, mira, yo no puedo asistir, pero yo quiero colaborarte con tanto para que, por lo menos, entonces, con eso yo patrocine uno o dos niños. Mira, yo no tengo mucho, pero puedo llevarte unas cuantas galletitas... Un galón de jugo. Con unas galletas y así. Y como que se dio esto de manos solidarias. Abrimos, entonces, un grupo que se llamaba así mismo, Manos Solidarias, porque empezaron, entonces, a llegar esas manos solidarias, esas manos amigas. Mira, yo no tengo mucho que dar, pero yo voy a estar en las puertas y voy a estar atenta de quien vaya a entrar y quien vaya a salir para poder proteger, salvaguardar los niños que estén dentro. Mira, yo voy a estar lavando los baños. Y así se dio y la comunidad se unió que llegamos a tener unos treinta y pico de hombres y mujeres adultos que se unieron a la causa, sin mencionar los jóvenes y los adolescentes que decidieron ser los animadores y los guías para estar en las aulas con esos niños. O sea, de la misma pastoral. De la comunidad, quiero decir, de la comunidad. No solo los que asistían a la iglesia, sino también los que no asistían a la iglesia. La comunidad se unió. Es una forma de llevar también los muchachos a la iglesia. Es una forma también de, claro, y de invitarlos a la iglesia. Bueno, entonces salió el nombre Manos Solidarias. El Kika, Kika era mi abuela. Y el nombre de Kika como que es un nombre que se pega, voy para la casa de la abuela. Y sabe que en la casa de la abuela nos sentimos como, nos sentimos protegidos. El calor. Nos sentimos amados, mimados, exactamente. Nos sentimos mimados, nos sentimos añoñados y nos sentimos protegidos. Entonces ahí quedó Manos Solidarias Kika. Vaya, qué interesante. ¿Quién es Suandi? ¿A qué se está dedicando? ¿Cuál es tu profesión? Y ya dijiste cómo nació. Ok, muy importante. Para que todas las personas que nos están viendo de acá en República Dominicana y fuera de República Dominicana te conozcan más. Pues Suandi es una señora bastante inquieta. Bastante inquieta desde muy pequeña. Mi madre está ahí detrás de cámara, que lo puede decir. Fui como el terremoto siempre de la casa. Pero desde los 12 o 13 años siempre me gustó el movimiento de estar con otros adolescentes conmigo. Pero ser como líder dentro de esos grupos. Se nota. Se nota. Se nota. Mi plataforma que encontré en ese momento fue la Iglesia Católica. Digo yo, no, pero aquí entonces tienen el grupo, puedo estar en el grupo. Asisto a la iglesia y conozco a otros jóvenes. Y así fui avanzando dentro de la iglesia. ¿En la pastoral de la juventud? Sí, entonces después pasé a la pastoral de la juventud porque ya tenía, en la Casa de la Juventud, dirigida por el padre Luis Rosario en ese momento, era donde nos capacitaban para nosotros poder ser líderes de pastorales juveniles. Y coordinadores. Y coordinadores de pastoral juveniles. Entonces cuando ya yo tuve la edad, ya yo estaba trabajando dentro de la iglesia entre los 12 y los 13 años incluso. Dios mío. Me bautizaron a esa edad y desde que me bautizaron me quedé ayudando a dar catequesis porque me gustó el trabajo con los niños. Y desde ese momento no he parado. Por eso tengo más de dos décadas dando catequesis en mi capilla actualmente. Entonces pasé a la pastoral juvenil. Allá empecé a capacitarme. El padre Luis Rosario como que vio en mí ese liderazgo y me agarró, me secuestró porque me sacó, casi me sacó de mi parroquia. Y allá entonces empecé a trabajar con él. Primero estaba en el instituto laboral. Luego se abrió una oportunidad y me dieron entonces la coordinación del Instituto de Formación de Pastoral Juvenil. Mira, qué bien. Ya yo ahí entonces era la que trabajaba con todo lo que era. Hiciste un máster ahí. Sí, tú hiciste un máster. Por completo. Dar los talleres, los retiros, organizar los campamentos, actividades bien macro que nosotros organizábamos desde allá de la pastoral juvenil que nacían desde el Instituto de Formación de Pastoral. Y a nivel nacional muchas veces, ¿verdad? Casi siempre, porque antes era la Pastoral Juvenil nacional. Luego fue que se dividió y se volvió entonces Arquidiocesana y Diosesana. Pero el padre Luis Rosario era que controlaba toda la Pastoral Juvenil en ese momento. Todos los folletos de formación que se realizaban para que entonces se pudieran distribuir en las diferentes parroquias de aquí del país, en todas las parroquias, cuando llegaban momentos clave como la Navidad, la Pascua Juvenil, que era una revolución. En esos años, cuando teníamos la Pascua Juvenil en las parroquias. Luego teníamos la concentración pascual con el padre Luis Rosario y todo eso. Entonces, yo trabajé... Semana Santa, que también era... Semana Santa, efectivamente. Y la concentración era después de que terminábamos la Pascua Juvenil. Entonces, ya pues ahí adquirí ya esa formación aún más elevada. Dentro de la iglesia, seguía trabajando con los niños en mi capilla y también entonces seguía trabajando con jóvenes a nivel de la Pastoral Juvenil, de la Casa de la Juventud. En mi formación estudié Derecho, abogado, también estudié Administración y he tenido también muchos otros estudios con relación a lo que es el trabajo social, todo lo que también estudié bastante porque estuve trabajando en el Consejo Nacional de Discapacidad, todo lo que es la parte de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de todos los escenarios y dentro... y por supuesto, quisiera que esa inclusión se pudiera ver también de una forma bien abierta en nuestra iglesia católica. Que tengamos... que las eucaristías tengamos ahí lengua de seña en las eucaristías. Muy buena propuesta. Claro, que nuestros programas también de acá de Televida podamos tener lengua de seña porque es que el porcentaje de personas con discapacidad auditiva es grande. Es alto y no nos damos cuenta. Es grande, es alto porque es una... Estadísticas. Es una discapacidad que no la vemos. Vemos el que está en silla de ruedas. Incluso pasó a ser en un momento una discapacidad que no la veían como una discapacidad porque no era visible. Vemos al chico, a la persona con síndrome de Down desde que le vemos su rostro. Su físico. Claro, ya ahí le reconocemos. Reconocemos a la persona autista también, al niño autista, por esas reacciones que tiene, por esa conducta exactamente, lo conocemos. Pero la persona con discapacidad auditiva, hasta que no nos le acercamos y tratamos y esa persona entonces por medio de señas que se trata de comunicar, no nos damos cuenta que lo es. Dinos algo, Suandi. Sabemos que la fundación va dirigida específicamente a trabajar con niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está la situación de esta población en la actualidad en República Dominicana? Bueno, yo te voy a decir... O sea, ¿cuáles son las estadísticas, por favor? Sí, correcto. Yo te voy a hablar primero de... Te voy a hacer un enfoque un poco internacional primero. En el mundo, actualmente, todo lo que tiene que ver con el trabajo de niños, niñas, adolescentes, todo lo que tiene que ver con el abuso, con la violencia, se ha incrementado. Se ha disparado. Y el porcentaje subió con la pandemia. Porque con la pandemia, así como nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas en nuestros hogares, el sufrimiento y el maltrato de esos niños que se maltrataban quizás solamente al final de la noche, se maltrataban desde la mañana todo el día. Y no obstante eso, muchos padres perdieron sus empleos y sus trabajos. ¿Y saben cuál ha sido el camino más fácil? Que los niños y las niñas sean los que trabajen en las calles por ellos. Tenemos también ese incremento. Es muy alto. Es bastante. Lamentablemente, en nuestro país, que no es un secreto para nadie, todo lo que tiene que ver con estadística, con nuestra Oficina Nacional de Estadística y las encuestas que se hacen, no se hacen anual. De la manera correcta, ¿verdad? Ni se hacen anual como deberían hacerse, ni se hacen de la manera correcta como deberían hacerse. Oigan eso. Muchas preguntas que no salen. Que se quedan. Que deberían, que deberían exactamente. Entonces, y quizás no se llegan también a lugares donde se debería llegar. Y si contamos entonces que no cuenten con servicio de accesibilidad para llegar a personas, con personas con discapacidad auditiva. Vamos a ver, si hay una persona aquí a mi casa que quiere hablar y hacer unas preguntas y yo tengo una discapacidad auditiva, no puede hablar conmigo. Quizás yo no pueda transmitir también situaciones que se dan. Entonces, con todo eso es difícil el asunto de las estadísticas. Tenemos que esperar, lamentablemente, que revistas como En Hogar, que UNICEF, que hace un excelente trabajo, no es suficiente como quiera, no es suficiente, pero hace un excelente trabajo. Los mismos informes internacionales que anualmente desde la ONU reflejan la situación de República Dominicana, como dentro de otros países, tampoco son, podríamos decir, tampoco son suficientes. Pero si de aquí hablamos, el otro día iba yo en el carro con cuatro personas de mi trabajo y salíamos de una actividad que estábamos tratando el tema de la trata y la violencia sexual en los niños y niñas adolescentes y dijimos, pero es que de cada cinco mujeres que hay juntas, una de ellas o dos han tenido algún tipo de violencia sexual. Y yo dije, ¿y cuál de nosotras será? Ya vemos cinco exactamente. Ay, Dios mío, no relato. Entonces, ¿cuál de nosotras cinco es la que ha tenido, cuál de nosotras cinco es la que ha experimentado la violencia? Y nos quedamos todas como así. Quizás fui yo, quizás fue la que estaba al lado, quizás la que estaba al frente, pero pudimos haber sido tres. Uy, pero una cosa a serio. No una, quizás pudimos haber sido tres. Pero nos quedamos calladas. Nos quedamos calladas, nos quedamos en silencio. Pero cuando hablamos de estadística, estamos hablando de que un 63% de niños aquí en nuestro país son violentados. Estamos hablando de que los niveles de violencia se han incrementado, no han disminuido. A pesar de que, vuelvo y repito, hay muchos organismos, hay muchas instituciones, hay muchas ONG que están trabajando y el mismo gobierno, pero no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente hacerlo. Se necesita de todo. La violencia se da a la niñez en todos los escenarios. No solamente en sus hogares, como a veces creemos. En todos los escenarios. Y en todos los escenarios, los niños son vulnerables. En todos los escenarios. En un cumpleaños infantil, el más vulnerable en un cumpleaños infantil es el niño. ¿Y cuáles serían esas listas así que pudiera decir que entran dentro de ese drama? Porque la gente puede pensar, ah, solamente el que he violado, pero hay muchísimos tipos de atropellos. Y vulnerabilidad. Abuso, abuso. Cuando se habla de niñez, se habla de la palabra abuso, porque es un abuso. Muy buena pregunta esa. Sí, excelente. Excelente pregunta. Te voy a poner un caso que nosotros lo vemos muy, como muy natural y lo hemos normalizado. Y posiblemente usted en sus hogares también. Y posiblemente mi madre y esa generación también. Y es el caso de la niña que traen del campo a vivir a la capital. Donde una tía. Donde una tía. Donde una... Tío, primo. Y a veces ni siquiera donde un familiar. Sí, una comadre. Simplemente donde una comadre o una persona que visitó esa comunidad, ese campo, le dice que está buscando una niña para que le ayude con lo que hacer. Y fácilmente la madre y el padre se desprende de esa niña de 13 años, de 12 años, de 14 años. Y la envía a esa casa sin saber por lo que ella se va a encontrar en esa casa. Pero en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, esa niña lo que hace es que se levanta a las 6 de la mañana a bañar a los otros 3 o 4 niños que tiene esa familia. Alistarlo para que se vayan a sus escuelas, a sus colegios. Preparar desayuno. Preparar desayuno para los señores de la casa que también tienen que irse. Mezclava. A su... También tienen que ir... Esos abusos de trabajo infantil. Que también tienen que irse. Luego tiene que limpiar, tiene que lavar, tiene muchas cosas que hacer. Cocinar. Cocinar, esperar que los niños regresen de sus colegios. Y de una manera muy... Dios mío. Muy normal. Entonces decimos, pero ella aquí tiene un techo. Ella aquí tiene educación. O sea, tú come. Tiene educación, sí, porque en la noche, entonces yo la mando a que vaya a la escuela pública, que quede a tres cuadras, a que vaya en la noche a educarse. Después que está explotada, cansada. Después que está explotada, que está cansada, que tú le estás dando un techo. Ese es su derecho. Claro. La niña nació con ese derecho. Aquí en República Dominicana y en cualquier país del mundo. Que le estás dando un plato de comida, ese es su derecho. Tú no se lo estás dando. Ni un deber. La niña nació con ese derecho. Que tú la envías a la escuela, la niña también nació con ese derecho. Pero quiero mencionar ese abuso, porque es un abuso que tenemos normalizado. Y desde muchos años atrás. Y desde muchos años atrás y lo tenemos normalizado. Y no pasa absolutamente nada. Y lo vemos como algo normal. Nadie la defiende. Nadie la defiende. Nadie la defiende. Y visitamos nuestros familiares que tienen esa niña y creemos que con llevarle una ropita, que con preguntarle cómo tú estás ahí, porque bueno, la vemos sonriente y la vemos en salud. Y bueno, que en su casa ya no tenía comida, pero aquí está teniendo comida. No estamos haciendo nada. Con eso no estamos haciendo nada. Es también un abuso. Ya esa niña tiene esos derechos. Ahora, ¿qué es ayudar a esa niña? Si puedes ayudarla desde donde está, con su familia, ayúdala desde allá. Si te la traes para tu hogar, pues entonces déla como uno más de tus hijos, de verdad. Como un miembro de la familia. Como un miembro de la familia. Entonces, asume una adopción de corazón con esa niña. De verdad. Que tu corazón adopte a esa niña como una hija. Correcto. Oye, y muchas veces también son abusadas sexualmente, la mayoría. Pero por eso dije al principio, en el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos. Ay, Dios mío. La última preguntita importante, ¿verdad? Sí, yo creo. Para cerrar. Creo que, porque hay otras, vamos a tener que volver contigo. Ella tiene que volver, claro. Mira, es fundamental esta situación que está viviendo la niñez, la adolescencia en República Dominicana. Este abuso, vamos a decirlo, vamos a decirlo con su nombre. Abuso. Con su nombre, exactamente. Yo creo que no hay que tener discrecionalidad con el abuso de la niñez. Y es lo que sucede con las autoridades, que tienen mucha discrecionalidad. A la hora de mencionar que es un abuso lo que está ocurriendo con los niños, niñas, adolescentes. Que no hay que tenerlo. Un mensajito breve, manita. Un mensajito breve y perdonen, señores. Está tan interesante que vamos a volverle a invitar, de verdad, que vamos a tener la segunda y hasta la tercera parte. Con nuestra querida Suandi Salas. Última. Lucitana, yo siento que no he dicho nada. Uy, qué lindo. Siento que no he dicho nada. Eso es importante para que vuelva. Es importante para que vuelva. Pero voy a dejarlo con esto que le decía a usted ahorita detrás de cámara. Proteger a un niño, a una niña, a un adolescente, debe ser tan natural como respirar. Ahora mismo nosotros no sabemos cuántas veces hemos respirado en el tiempo que tenemos acá conversando, ¿no es verdad? Así es. ¿Cuántas respiraciones hemos hecho? Sí. No lo sabemos. No lo sabemos. Simplemente respiramos porque es algo natural. Entonces, proteger a un niño, una niña, un adolescente debe salir de una manera natural. No tengo que ser el papá, no tengo que ser la mamá, no tengo que ser familia. Es el simplemente de ser un niño y de ser alguien vulnerable, de ser un hijo de Dios. Debe ser suficiente para yo protegerlo. Ok. Ay, Dios mío. Ella quiere seguir. A todos nuestros niños y vamos a recibir la bendición y la despedida. Sí. De verdad que nos vamos. Sobre todo, miren, hay una persona que cumplió 99 años de edad, eso en el sector San Juan Bosco, es la señora Romita Paniagua. ¡Felicidades! Ve todos los programas de Televida. También queremos felicitar al diácono Ramón Celeste en su tercer aniversario de ordenación diaconal. ¡Felicidades! Y al Padre Víctor también de la parroquia de San Mauricio. Un abrazo fraterno de cada uno de nosotros. Suandi, querida Salas, ya tú sabes, un compromiso para que vuelva con nosotros. Señores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a recibir la bendición y nos vemos muy pronto. Recordarle también el Seminario de Vida en el Espíritu. Ahí está la promoción para que el que desee participar, pues, están abiertas. Ahora recibimos la bendición. Queridos hermanos, reciban la bendición de nuestro Padre Celestial en la gracia del Espíritu Santo y en el Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Gracias, Suandi. Bendiciones. Bye. ¡Gracias!